Fito Pons, ¿cómo estás? Hoy en lunes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todos los que tienen el programa. Pues anoche ya todo el mundo decía que es Gerardo Sánchez, José Luis Romero ya no va, ya le avisaron, le ofrecieron al Senado, no lo quiso. Va Azul Echeverría al Senado y pues decidimos publicar la nota. No había fuente, corría esto por todos los pasillos de la política priista, Guanajuato, y también la panista, que por cierto se alegraba mucho. Fito, ¿cómo ves las cosas? Pues mira, definitivamente todo fue un rumor, todo son incertidumbres. ¿Triunfó el chantaje o no? Perdón, no te escuché. ¿Triunfó el chantaje? No, 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 no creo que haya triunfado todavía el chantaje. ¿Tú no crees que ya es Gerardo Sánchez? Es cosa de horas que se anuncie. Yo no creo que todavía sea Gerardo Sánchez. Interesante. Sí, no, 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 yo no creo, saltan de rumores, sale, no hay fuentes que lo estén confirmando. No, sí hay, pero no quieren dar la cara. O sea, hay quien te dice, a ver, ya, me acaban de hablar del Senado, el más alto nivel, para decirme, no vas, bájate, va perengano. Oye, pero lo puedes decir, no, 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 no lo puedo decir. Bueno, bueno. Entonces, mientras nadie lo diga oficialmente. Es el PRI. Ya ves, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, si es Gerardo Sánchez, te estoy sincero, como tú dices, el chantaje y la usurpación triunfan y eso es lamentable para... Bueno, usurpación no, usurpación no, porque él es el que ha construido una candidatura en base a las viejas reglas del juego de apropiarse de todo lo que es la estructura política. O sea, quizás el chantaje, diciendo que no lo pone al servicio de nadie, no más que del mismo. Del solo, ¿no? Entonces, volvemos al cacicazgo. A ver, analicemos cosas. Vamos a ver. El PRI tiene incendios en varios estados del país, producto también de malas decisiones, o de decisiones que han molestado a sectores. Está Chiapas, entiendo que está Querétaro, no sé cómo está Jalisco, pero bueno, hay varios estados que representan incendios para el PRI. Entonces, ¿no sería eso el factor de decir, a ver, en Guanajuato ya no me hagan un nuevo lío, no quiero Gerardo Sánchez yéndose a otro partido político, boicoteando, tomando el partido, etcétera? Puede ser. O sea, sí puede ser el escenario de decir, oye, discúlpame lo que dentro del control de daños, ¿cuál es el daño menor? Y no en base a tomar una decisión en rentabilidad electoral. Bueno, pero ahí, déjame nomás decirte, el daño menor coyuntural, aparente, el de imagen, el de este momento, pero el daño mayor que se provoca a la campaña nacional y a los resultados del PRI, pues es otro, ¿no? Totalmente. Yo por eso no lo veo todavía a Gerardo Sánchez. Yo todavía estoy viendo que la visión general macro va a permear y se va a permanecer, porque estamos poniendo en riesgo la campaña presidencial, que esa es la que importa, no el hecho de Guanajuato como tal, ni de municipios ni distritos en el Estado. Ahí es donde yo sigo sosteniendo y sosteniendo que no está dicha la última palabra aún. No quiere decir que no tarden en sacarlo, yo estoy seguro que esto ya de hoy prácticamente no pasará por la tarde-noche. Y ya para el miércoles, que es fecha de registro, llegará quien va a estar registrando. Pero también si le hacemos análisis, no es lógico que hayan bajado a alguien o a varios y los hayan puesto en la Senaduría Número 2, un Javier Aguirre, por ejemplo. Yo no lo veo que le hayan dicho, no vas tú, pero te vas al Senado y vas a la Senaduría 2 y haya ido muy contento, ¿no? ¿Tú crees a una Senaduría que se va a todas luces a perder con este perfil? Por eso, y que vaya Gerardo Sánchez de candidato. ¿Y qué opinas de Azul Echeverría al Senado? Me bajo, yo no veo a Azul Echeverría en la número 1. O sea, siempre se ha sabido que es la número 1. ¿Ya dijeron que es para una mujer la 1? Esto ya es oficial al interior del PRI. Sí, ya es oficial, ya cambió que era para mujer. El día del registro era para hombre. Ya, me lo acaba de decir un protagonista que no te digo cómo está de... De desesperado. Enojado. Sí. De enojado. Así está. Entonces, ¿tú cómo verías? Y ahí vendría la pregunta de cómo verías tú a la dupla haciendo campaña de Azul al Senado y Gerardo Sánchez como candidato a gobernador. Creo que no les iría bien. Creo que Gerardo Sánchez no logra presentar una candidatura atractiva en zonas urbanas, que en Guanajuato yo creo que es la gran mayoría, y que a Azul Echeverría no le compensa eso, aunque sea leonesa. Y bueno, me llama la atención una cuestión. Me llama la atención ver a Azul Echeverría, hija, bueno, hijastra, familiar, cercana a Juan y Torres Landa, haciendo campaña junto al saboteador de la última campaña de... Ese era otro argumento que íbamos a poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, yo tampoco los veo contos. No, digo, en política todo es posible, ¿no? Sería una gran inconsecuencia. Hay cosas que no deben de... Hasta en política hay cosas que no deben de solaparse y que no se perdonan, ¿no? Y lo que le hizo Gerardo Sánchez a Juan Ignacio Torres Landa, se rayó más allá de lo personal, pasó al ámbito personal. Entonces, yo creo que esas cosas no se perdonan, ¿no? No deben de perdonarse. Pero, bueno, cada quien, cada cual pone sus valores y principios y límites muy personales. Yo no los veía juntos, yo no los vería juntos y vamos a ver qué sucede también con los otros actores, ¿no? Bueno, con esto, Guanajuato perdería cualquier posibilidad de ver una campaña competitiva del PRI que dispute el arraigado voto panista, si se confirmara la dupla Gerardo Sánchez-Azul Echeverri. Sí, yo creo que... Perdón, si... Si se confirma la dupla, ¿crees que le resta competitividad al PRI? Que le facilita las cosas al PAN, a Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Yo totalmente veo que le va a restar competitividad. Creo que no sería una decisión acertada del CEN y creo que las consecuencias van a ser muy lamentables, ¿no? Muy bien, Tito. Me atrevería... Pero tú ni siquiera crees que ya se haya decidido, entonces... Yo... ¿Prefieres que nos esperemos a lo formal? Yo me espero a lo formal aquí en el partido y en el PRI. Nos hemos dado cuenta, pero acuérdate de qué pasó con Juan Ignacio Torres Landa. El destape del doctor Córdoba estaba listo. Ya estaban las televisoras a punto de iniciar transmisiones y todo se suspendió porque... porque no fue el doctor Córdoba de último minuto, ¿no? O sea, todavía ahí, todavía... Pero qué frígula forma de manejar un partido político, tanto lo que pasó en esa ocasión como lo que está pasando ahora. Bueno, absolutamente inédito lo que estamos viendo. O sea, nunca habíamos visto que se registraran más de uno en las posiciones importantes. Bueno, en ninguna. Se registraba el bueno y se acabó. Punto. No sin... Pero en el Senado, ¿ves contienda? O sea, si dicen que es una mujer la primera, la contienda es entre Azul Echeverría y Bárbara Botello. Lo cual es casi decir máscara contra Cabellera. No, ahí sí ya no hay más por hacer. O sea, ahí sí ya estamos totalmente decantados por Azul. Pero en los hombres están cuatro gentes esperando y en las diputaciones federales del Estado. Están todo mundo... Hay de cinco, seis, de... Nomás hay tres distritos que se inscribió uno solo. En los demás, tres, cuatro, cinco. O sea, todo el mundo fue abierto. Esto no lo habíamos visto. Muy bien. ¿Crees que eso complique las cosas? Mucho, mucho. Suspendió MIT su visita. Ya me estás viendo en redes sociales el nivel de discusión y de quejas entre Bárbara Botello y Azul Echeverría. Bueno, digamos entre los barbaristas, ¿no? Pues sí, los barbaristas sabemos en qué nivel están, ¿no? Bueno, pero concédele a Verónica García Varios que se maneja sola, que manda sus tweets sola, que no los consulta o que os pide línea para todos, se los escribe Bárbara. Yo creo que siempre ha sido la vocera oficial, ¿no? Pues ya la invitamos a que venga mañana a explicar su tweet que está provocando tanto revuelo ahí en redes sociales. Claro. Debería explicarlo. Muy bien. ¿Ya viste, por ejemplo, la contestación de Wimpy Loeva? Que ya no es periodista, ¿no? No, yo no es periodista, pero más que interesante, ¿no? Porque sale de todos los iconos y de muchos otros que va a haber, ¿no? O sea, acuérdate que Bárbara sendró muchas tempestades y va a ser el momento de que va a empezar a conluchar. Muy bien. Y ahí es donde vamos a ver también. Se va a descomponer mucho. Eso es lo que yo estoy viendo. O sea, ¿por malas decisiones del CEN? ¿O porque el PRIismo de Guanajuato es un desastre? Las dos cosas. Pero le va a abonar mucho más malas decisiones del CEN tomadas o malas formas para tomar las decisiones y más lo que nosotros le podemos sumar, que ya es muchísimo. Entonces, pues vamos a ver serias consecuencias, ¿no? Serias consecuencias en el día primero de julio. Ya el AM está diciendo también con fuentes anónimas que Gerardo Sánchez oficializa mañana, martes, su candidatura y el miércoles será su registro al mediodía. Bueno, pues. ¿Fuentes anónimas todavía? Bueno, una fuente extraoficial del CEN del PRI. Es como todo mundo citamos porque nadie quiere darte la cara. Te platican las cosas, pero te dicen no me cites, ¿no? Sí, pero no me cites, ¿no? Bueno. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Correcto. Listo. Gracias y buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Y de todas maneras seguimos platicando, pues bueno, si hace falta antes del viernes, te enlazamos otra vez. Bueno.